Muy bien, nos vamos inmediatamente al debate y la pregunta a realizar es ¿Cree usted que ha terminado el liderazgo de Leonel Fernández en el PLD? Recuerden que tienen 10 minutos. Bueno, yo entiendo que de ninguna manera el presidente del partido, doctor Leonel Fernández, mantiene su liderazgo, mantiene gente que lo quiere, que lo aprecia, que lo admira, pero no es un tema de Leonel y no es un tema de Danilo. Esto es un tema institucional del Partido de la Liberación Dominicana. Quienes quieren minimizar el debate, quienes quieren parcializar, quienes lo que les interesa es estar poniéndolo tan simple, ya no es así de simple, estamos hablando de una decisión que tomó el Partido de la Liberación Dominicana y él como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, pues tiene que accionar como tal. Y las personas que lo están apoyando, los legisladores que lo están apoyando, que lo están haciendo quizás con el aprecio que todos les tenemos, también tienen que apartar un poco ese sentimiento y darse cuenta de lo que se trata, que se ha debilitado el partido, la decisión del partido. Ahí no es que el comité político votó por Danilo Medina porque todos eran danilistas, no, muy por el contrario. Quitando los últimos miembros del comité político, los siete danilistas que se pueden llamar como danilistas, quitando eso, como quiera la moción de que se le diera la oportunidad al presidente de la República de reelegirse, estaba ahí, ahí estaban los votos. Esto no era un tema de votos, era un tema de que cualquier persona que no manejara números, no manejara información, sabía por dónde venía la línea, las encuestas, la simpatía del pueblo, la forma de gobernar, un reclamo de la sociedad de tener un presidente cercano y todo el mundo desde el gobierno hasta la oposición valorando bien la figura del presidente Danilo Medina. Entonces eso no era como que le aplastaron en la decisión, como que no consultaron, no. Yo entiendo que cuando se hace ese tipo de particularidades es que se quiere minimizar el tema, esto es un tema político, este es un tema de institución y es lo que tenemos que salvar, el PLD y el PLD tiene sus reglas y todos los peleistas debemos cumplirlas. Que se tiene que dialogar, que se tiene que consensuar, pero primero salvar el partido. Mira, yo pienso que el presidente Fernández ha violado reglas fundamentales del centralismo democrático. El que dirige una organización, una institución o hasta una reunión es el encargado de luego ejecutar las decisiones que se trazan en esas reuniones. Y yo pienso que uno de los pecados principales que ha cometido el presidente Fernández ha sido que no acató la decisión de un organismo que él mismo preside y está dirigiendo. Sin embargo, yo no creo que por esto el liderazgo del presidente Fernández termine en este momento porque él puede perfecto, pudo haberse repuesto de eso en ese mismo momento. Sin embargo, el querer seguir insistiendo con una situación lo que ha hecho es un poco desmeritarlo más. Y en ese sentido yo pienso que lo más saludable para un liderazgo como el del presidente Fernández es asumir las reglas de liderazgo que dice un tratadista. A él que le gusta tanto asimilar a los tratadistas como John Maxwell, que un líder es solo el intérprete de la voluntad de los que cohabitan junto con él. Y hubo una voluntad clara de parte de los miembros del comité político que por esta razón ha estado el presidente Fernández deteriorándose porque él ha tratado de un poco violentar esa voluntad. Yo pienso que el presidente Fernández tiene su liderazgo, que va a seguir siendo una persona que todo el mundo lo aprecia, etcétera, etcétera. Y que además ayer cometió otro error en el discurso, independientemente de lo que dijo, yo pienso que el presidente Leónel Fernández debió haberse autodescartado como candidato a la presidencia. No porque no tenga el derecho, sino porque la prudencia y la sagacidad política aconsejaba que en ese momento él también desistiera de sus aspiraciones. Vía el doctor Balaguer, Genao que está aquí, haciéndolo varias veces. Después del año 90, en una crisis económica que se dio en el país, Balaguer la solucionó diciendo que él no vive en el 94. Luego las circunstancias cambiaron y entonces finalmente él fue de candidato. Y entonces el presidente Fernández... Claro, el presidente Fernández... Balaguer era aspirado. Era que la circunstancia cambiaba. Era que la circunstancia cambiaba. Pero lo que el presidente Fernández debió ser claro es que él no iba de candidato y eso le iba a bajar la atención. Alfredo, después que tú has descrito al doctor Leónel Fernández, presidente tres veces de la República, segundo dominicano con más periodos en las cinco décadas de democracia, después del doctor Joaquín Balaguer, que agotó seis periodos. ¿Realmente es el tercero? No, 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 el segundo, el segundo, el segundo. Tres periodos, tres. Balaguer seis. Pero de la vida republicana del país es el tercero. Digo de la democracia. De la democracia, vamos a hablar de la democracia. Después que tú lo has definido como un indisciplinado, nosotros queremos decirle a los dominicanos que la historia electoral dominicana no registra cadáveres políticos. Puede ser un ángel caído momentáneamente, pero la circunstancia... Estamos completamente de acuerdo. Las circunstancias podrían volverlo a poner en los primeros planos. Y yo creo que... Y yo confío que sí, que eso tiene que ser así. No en el corto, en el mediano. Las reglas del liderazgo. Mira, yo dirijo órganos. Y muchas veces, y dirijo grupos de compañeros. Y muchas veces me han impuesto su voluntad. No se puede considerar con los planteamientos que hizo el doctor Leonel Fernando en su locución. Fue a la forma, no fue al fondo del proyecto. Fue a la forma, a la forma. Y en la parte de la forma, en el caso del Partido Reformista, comulgamos en gran parte de los aspectos que él plantea. Hasta yo estoy de cuenta. Pero es que para eso, los pereístas, tenemos organismo. Y el presidente es organismo. ¿Quién rechaza el diálogo? ¿Quién rechaza el diálogo? Pero usted, como presidente del partido, usted puede asumir que sus dos millones, no sé cuántos votos sacó, es la República Dominicana, si tenemos 10 millones de ciudadanos. No, eso no es verdad. Un partido no puede asumirse, pero se es como autodefinido, como que la República Dominicana. Pues entonces debió tomarse una licencia. Eso no es así. Y hay que convocar a las demás. Para asumir su presidencia, que se le dio todo como un periodista. Hubo un tema. Que tiene el derecho. Y los que están cogiendo chancleta y varita, y la coger en la mano, para darle pela al doctor Inés Fernández, que tenga cuidado. ¿Cuántas veces? Que tenga cuidado. ¿Cuántas veces no me tumbaron emociones? Que tenga cuidado. Que las elecciones de la República Dominicana se ganan por un voto. Señores, recuérdense lo que le pasó a Hipólito Mejía, Hipólito Mejía, rondando el 60 y tanto por ciento, por menospreciar, menoscabar, despreciar, al resto de sus compañeros, y dejarlo de lado, al final, se consolidó, en la propuesta de Danilo Mejía, que construyó una gran alianza, que logró que su partido se uniera, incluyendo al doctor Inés Fernández, y el bloque progresista, y resultó ganancioso, viniendo desde abajo, subiendo, entrepitosamente. Y que nadie se crea, que nadie se crea, que las encuestas son una fotografía permanente, no son de un momento, es un líder del país, no son de un momento. Y que las leyes de la física, están en la política, los que suben bajan, y de los que van a subir, los que suben bajan. Leónel es un líder, Leónel es un líder, Leónel es un líder. Yo estoy de acuerdo con él. El muñequito de papel, del expresidente Leónel Fernández, en el día de ayer, volvió en el 86, puso al desnudo, la suya gran diferencia, y las debilidades que él tiene, al interno de su organización política. Y como dice la producción, que si está perdiendo, el presidente Fernández, espacio, dentro de su organización política, es claro, que está perdiendo, mucho espacio. Es innegable, hay dos líderes. Hay dos líderes. Ahora, ayer, desnudó, hay dos modelos, hay dos estilos. Todos los procesos, hay quienes dicen que termina un ciclo. Desde el 84, desde el 85, hasta el día de ayer, él desnudó, todos esos procesos, la forma de perspectiva, como muchos dirigentes, se han dirigido hacia él, al extremo, que mira como Marcelo le preguntaron. A mis amigos del PLD, que dejen la caseta, la correa, y la barita, que eso no es bueno en política. Ni siquiera se le ha tomado la delicadeza, de ver, el discurso. No, no le quiero andar faltado. tampoco así. El jefe de prensa, no, el speaker, no es jefe de prensa, el speaker. O peor aún, que él que tiene que informar al presidente, y intercambiar impresiones con él. Peor aún, vuelvo y le digo Karen. Pero, en el PLD, lo que es claro, son dos cosas. Esa diferencia marcada, que dicen que Leónel Fernández llegó hasta un punto, y que el pueblo dominicano, es lo que menos le interesa a ellos, porque solamente discuten sus problemas y sus diferencias ellos, y dejan que el pueblo se los lleve. Yo pienso que el presidente Fernández no ha terminado, más ha mermado bastante su liderazgo. Eso es innegable. Sobre todo, por la actitud de no acabar. Pero estamos a tiempo, que venga ese diálogo, esa conversación, que le encabece él, porque él la puede encabezar, porque él es el líder, el presidente nuestro, lo que hemos puesto ahí. ¿Le quiere pasar la mano ahora? No somos iguales, no somos iguales. Yo sé que usted quisiera, que mi partido, pero hay demasiada diferencia, entre su partido y el mío. Es el líder del partido, es el presidente del partido, y por eso, tiene que asumir, asumir la defensa, del partido primero. Eso fue otro grave error, que cometió el presidente Fernández, y es que propició, la destrucción, de los partidos políticos, mayoritarios, como son, el perro del partido reformista, y ahora, está sufriendo las consecuencias, de eso que el patrocinó. Cuando tú le sirves al pueblo, no, él no propició división, es que lo han jugado mal. La propició, la patrocinó, la incentivó, y la alimentó. Ustedes están peleando, y ahora le ha venido eso a través. Ustedes están peleando, todo el tiempo, ahora el pueblo le ha, el pueblo le ha, siempre se han peleado, es una consecuencia, de la primera división, del PRB. Es que todo, hemos agotado, hemos agotado la jornada, por la noche de hoy, muchísimas gracias, muy buenas noches, nos hemos tratado muy bien. Gracias a la próxima, un honor.